En el mercado, Martín Belaunde Lozio. Todo lo que habló aquel día el hombre que apoyó la campaña electoral de hoy presidente, Ollanta Humala. ¿Ahora viste el código humano? Este es. Pero espérate un ratito que no quiero que salga mi correo. Bueno, vamos a volver a hackear. Hola, buenas. ¿Cómo se es? Roberto Camires. Gracias. Es el 30-18 de los eucaliptos en Bajo Yogeta, La Paz, Bolivia. Estos policías que nos reciben hoy están en problemas. Esto ocurre apenas un par de días antes de la captura de Martín Belaunde Lozio. Entend, 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 rápido. Ya, ya, ya. Enfácil, por el choque, el choque. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martín Belaunde. Martín Belaunde. ¿Martín Belaunde? Sí, sí, sí. No estoy haciendo fuerza. Ya. Señor Belaunde, ¿cuándo lo veremos por Perú? Yo espero que, yo espero que aún no. Esperaba no volver. Aún no. No quería regresar al Perú. Y mientras hablaba con nosotros, su mente probablemente estaba en cómo lograr la forma de salir de Bolivia. No puedo volver a Perú porque no se me va a impartir justicia. No debo volver a Perú porque no solamente mi vida corre peligro, sino mi libertad, que es un derecho fundamental del ser humano. Está claro que no la voy a perder. Y la voy a perder no un año ni dos años, la voy a perder 30 años porque a mí ya se me condenó. De eso me estoy escapando yo. Yo no me estoy escapando de un proceso, yo me estoy escapando de la injusticia. Pero no pudo escapar. No lo logró. Soltó la versión poco creíble de un secuestro y a los dos días lo pescaron. Sí, la policía boliviana lo pescó en los límites con Brasil. En ese momento decía temer por su vida. Yo sí creo que detrás de todo esto hay una intención de que algo me pase, de que algo me suceda. Yo sí temo por mi vida. A Martín Belaún de Lozio lo acusan de haber dirigido el aparato de prensa del expresidente regional César Álvarez en la llamada Centralita. La Centralita era una oficina de imagen donde se hacían spots y comerciales de televisión. En el lugar denominado Centralita se hicieron los spots de la campaña del señor Olianza Omalo. Eso lo escuché, no sé si podía confirmar. Sí, también del periodista Omalo. La Centralita era una oficina de imagen donde se hacían spots y comerciales de televisión para favorecer la imagen del presidente Álvarez. Y se va usted gratis, ¿verdad? Según yo no. Todo el mundo lo dice, completamente gratis. Yo pagaba los sueldos y está sustentado, sustentado en los libros contables de la empresa. Pero usted es un empresario, usted no hace nada como para perder plata. La filantropía no es su vena. Entonces, ¿cómo invertir en algo, en la imagen de alguien perdiendo y sacando de su plata? A ver, no es que la filantropía no es mi tema, pero este no era un tema filantrópico por seguro. Claro. Tenga la seguridad que no era un tema filantrópico. Este era un tema de que habían posibilidades de vender un proyecto de imagen, no solamente para una región, sino tratar de vendérselo a todas las regiones del Perú. Entonces, ¿de qué acusan? ¿De peculado? Yo que tengo que ver en peculado. Yo nunca, el señor Álvarez dice que jamás me ha dado un centavo. Los enviados del señor Álvarez que dicen que eran los que me daban, también dicen que nunca me han dado un centavo. Hasta ese día, Belagún Delocio no dejaba para nada su teléfono celular. Hoy está completamente incomunicado. Pero ese día, poco antes de su fuga, poco antes de su captura, habló de Ollanta y Nadine. ¿En qué momento se rompe ese vínculo? No se rompe porque... Hay amistades que acaben, ¿no? Hasta que pasa esto, yo sí me seguía considerando amigo de ellos. El tema es que yo me alejé porque consideré que la propuesta de izquierda que llevamos, la única gran transformación que hubo fue la de ellos dos. Esas fotos que apareció usted al lado de Nadine Greya, de un lugar campestre, agradable... Eso fue en el Hotel El Pueblo el 27 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hijo, del mismo año, del año 2011, y que la invité a ella con sus hijas, porque él ni siquiera fue. Su análisis sobre la situación de Ollanta Humala por las muertes de tía María fue breve, pero contundente. Belaún de El Ocio habló sobre la supuesta consultoría que habría hecho Nadine Heredia para la empresa Soluciones Capilares. Dijo que la contrató porque ella estaba... sin plata. Y ya que estamos sintiendo el tema de los aportes o el ingreso, digamos, al Partido Nacionalista o, en todo caso, a la señora Heredia, ¿Usted tiene en físico el informe de Soluciones Capilares y el informe de la Palma Aceitera? Sobre el informe de la Palma Aceitera yo no lo hice, yo no lo mandé a hacer. ¿Su papá? Lo mandé a hacer mi papá y él se ha dicho que sí lo han hecho. ¿Y Soluciones Capilares? Soluciones Capilares se hizo una parte, se hizo una pequeña parte, se hizo un primer informe. ¿Usted tiene en físico el informe que elaboró la señora Heredia? Aquí no, obviamente. ¿Y era un informe si se sudo o...? No, era un primer informe, muy básico, ¿no? Muy básico. Además, sí se le contrató y sí se le pagó por los servicios, pero era obviamente por ayudar a una amiga, ¿no? Más que por su sapiencia o por su brillanteza en ese momento. ¿Por qué ayudarla? ¿Ahí estabas sin plata? Sí, pues no tenía trabajo, ¿no? En 2006 ellos no tenían trabajo, ¿no? Cobraba su sueldo de militar en retiro y ella se dedicó a este tipo de cosas. Y de pronto usted dijo, yo le ayudo 50 mil dólares. No, no, no. Fue mucho menor. El aporte fue mucho menor. ¿Y de cuánto fue? No me acuerdo, pero fue muy pequeño. Muy, muy pequeño. Pero ella, en esa época, ¿ya no estaba recibiendo de lo que escribía para Venezuela? No, yo no tengo la menor idea. Pues yo no manejo las finanzas, ni he manejado las finanzas de ella, ¿no? Una cosa es ser amigo, porque otra cosa es saber cuánto ganas, yo no sé cuánto ganas tú. Pero usted le dio esa oportunidad porque estaba ella, según ella, que estaba ella. Claro, estaba sin chamba, claro. Sí, estaba sin chamba. Ya, o sea, más que por su sapiencia fue por ayudar a una amiga. Sí, claro. También señaló que le pagaba los teléfonos celulares con el que Nadine Heredia se comunicaba con diversos contactos en Venezuela. Este es uno de los reportes telefónicos. Dice que hay un supuesto aporte suyo al nacionalismo que nunca efectuó. O sea, hay un aporte que no es suyo. Que no es mío, ¿sí? ¿De cuánto? Sesenta y pico mil soles, si quieres te lo puedo mostrar inclusive. Cuando uno busca cosas nunca encuentro, ¿no? Acá está. El investigado Martín Antonio Belaún de Lozio con DNI 074. Mi DNI es 25568257. Registro de aporte de la suma de ciento trece mil soles. ¿Te puedo traer mi DNI? A ver, sí, para... Para contrastarlo. ¡Ay, carajo, el micrófono! Perdóname. No, no, perdóname. Entonces, señor Belaúnde, esos aportes... Ese aporte, específicamente, yo no lo he hecho. Fui manejado en los aportes. ¿El partido nacionalista? Sí. Y la Nerea, ¿no? Y la Nerea, hermano de Nerea. Sí, claro. Muchas gracias, señor Belaúnde. Listo. Encantado. Aquel día dejamos atrás no solo a los guardias bolivianos, sino una atmósfera enrarecida. Y así fue, porque Martín Belaúnde, después de varias madrugadas de insomnio, se encontró a la semana siguiente en los límites de Bolivia y Brasil, convertido en un prófugo a punto de ser capturado. Lo que viene después, es una historia que recién está a punto de empezar. Vean realmente escalofriantes las revelaciones de Martín Belaúnde, el ocio a nuestro reportero Roberto Ramírez en Bolivia. Esta entrevista se hizo, y aquí tengo los recibos para que no haya...